Grano, grano de oro Decora las montañas con fruto y verdor Grano de oro, rojo es tu color Siete regiones, siete tazas diferentes de un buen café Los recolectores apuran su paso Porque en los cafetales se cultivan sus sueños Café, lenguaje común De identidad en nuestra sociedad Café, lenguaje común De identidad en nuestra sociedad Va a comenzar el día re bien, re bien Prepare una tacita de café Siete son sus regiones, terrazo, bronca y oro Si tres ríos no se les queda atrás Sigue tu realidad El valle occidental Y mi lindo valle central Café, lenguaje común De identidad en nuestra sociedad Café, lenguaje común De identidad en nuestra sociedad Café, lenguaje común Café, lenguaje común De identidad en nuestra sociedad Café, lenguaje común Café, lenguaje común De identidad en nuestra sociedad Café de Costa Rica Del mundo el mejor Por su calidad Al que todo mundo gustó Café, lenguaje común De identidad en nuestra sociedad Café, lenguaje común De identidad en nuestra sociedad